qué tal amigos soy johnny molina y estamos listos ya lo saben compartan y denle like a la página bailes en eeuu aquí estamos johnny molina el sabor sabanero y dice me subo yo primero y y y ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Negra! Amigos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo voy a dar un saludo especial que se está celebrando hoy, el Día del Salvadoreño. Así que muchas felicidades a toda la gente de El Salvador, dándoles gracias también a PROMEX, por la invitación aquí en el Festival Latino. ¡Dónde está la gente de México! ¡México, México, 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 México! ¡México, México, 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 Y vamos con esto que dice Así ¡Baila! 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 ¡Baila en Estados Unidos! ¡Siga la página! ¡Y dice! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y sigue el sabor! ¡Baila en Estados Unidos! ¡Baila! 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 ¡Gracias! 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 Y suena, suena el tambor. Y 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 suena el tambor.